Hoy te traemos un parche pa' todos aquí en Privilegio Mall, un lugar innovador, ubicado en la calle 25 Norte número 13 frente a la 8ª Brigada. Iniciamos en Stash Beauty Lab, aquí te harás sentir como una diva. Ojo, que para los hombres también hay una espectacular barbería. En este mall encontrarás Catarte, donde podrás percibir los deliciosos aromas del café y podrás probar una deliciosa torta de almohada. Este mall cuenta con una vista increíble. Aquí al contar con un concepto abierto, en cada esquina podrás disfrutar de todos sus atractivos al mismo tiempo. Si lo tuyo es el pollo, aquí encontrarás We Love It. Te aseguro que después de probar estas alitas, querrás volver. Si caminas un poco más, encontrarás Vertical asados al barril. Aquí podrás degustar una deliciosa panceta, la especialidad de la casa. Y si tu propósito de este año es comer saludable, aquí encontrarás el mejor ceviche en Cevichería El Solano. Para las amantes de las compras, aquí en Ana Eugenia encontrarás lo último de la moda. Aquí podrás venir con tus amigos, con tu familia y gozar de música en vivo todos los miércoles a las 7 de la noche. Acompañado de un exquisito coctel como este, calvirosca de roya, licor y café. Aquí hay de todo y los precios sí son para todos. Definitivamente debes visitar Privilegio Mall. Esto y miles de cosas más construyen nuestro corazón cuyabro. Porque sentirlo es vivirlo. ¡Gracias!